¡Suscríbete al canal! ¿Te invito ya? ¿Estás en el...? Sí, invítame Te invito a mi casa Vale Por favor Invito a Iván también, aunque esté en el GTA En plan, por joder Tío, macho, es que Yo ya le dije que Kojima me dijo que iba Iba a salir otra beta Y no me quiso ir cerca, pues nada ¿Coño, pero si hay beta todos los fines de semana? O sea Pero esta es la última ya, tío Claro Además, pone claramente Final beta En plan, la última oportunidad Exacto Oye, si me quedo cargando esto, voy a cerrar el juego Vale A ver, si tengo a alguien en mi lista de amigos que esté jugando En tu lista de amigos real o ficticia No me coño en mi lista de amigos De Xbox Como que real No, porque los amigos invisibles no existen Claro Bueno, sí, yo tengo aquí a Pedro Mira, tengo aquí uno que es español Pero nunca he jugado con él Ni he hablado con él, ni nada Le puedo decir Únete ¿Sabes? Te acordarás de él El Nauwi Soccer 8, tío Que es a un guiri que jugaba con nosotros a Halo 5 A ver Hostia, sí, el de Halo 5 Perdona Que tengo a el tío Hollow Hollow Hostia, pues Hollow yo lo tenía Pero se ve que me va a borrar El Hollow, tío Y el Hunter Hunter ¡Hostia! ¡Hostia! El mejor ¿Sabes a quién tengo aquí? A Sorprendeme Al novato No, bueno Aparte al novato Al novato también lo tengo Pero tengo a ¡Sadofri! 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 Ven El cabrón no deja de jugar, eh No descansa No sé Yo ahora lo tengo desconectado Pero me acuerdo de lo de ¡Sadofri! ¡Vente a la party! ¡Sadofri! ¡Vente pa' aquí! El tío no volvió con nosotros Por lo tontos que somos Sí, sí, sí Yo creo que dijo Con estos no vuelvo a jugar ya nunca Pues da igual A lo random, tío Y punto Que nos toque con quien sea Va ¿Has compartido un tweet conmigo? Sí, sí ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Empezamos! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Oye, tío Este juego me mola Pero es que me da la sensación Que le falta algo, tío A mí me da la sensación Bueno, a ver Que seguramente me esté equivocando Y luego nos pegamos el vicio padre Pero me da la sensación De que cuando juegas Diez o doce horas Te vas a aburrir, tío Y... Y... Lo vas a dejar O sea No tú, sino que nos... Que nos vamos a aburrir, ¿sabes? En plan de que... Si es todo el rato De coger cofres Y toda esa mierda Al final Lo vamos a aborrecer Pero no sé Ya veremos A mí después de sesiones De tres horas o cuatro Me canso Pero luego Lo cojo con ganas Siempre, ¿sabes? Sí, sí Es que... A ver, supongo que luego Cuando van mejorando Los cofres que vas consiguiendo La cosa mejora, ¿sabes? Porque... Vas mejorándote El personaje y tal O sea que... Yo creo que aunque sea repetitivo A ver, creo yo que Aparte de ir recogiendo cofres Por las islas Habrá más cosas que hacer, ¿no? Claro O sea, quiero decir Habrá otras tareas Voces y mierdas ¿Sí? Hostia Sí Vale, ya estoy Oye, puto crack Hostia, silenciate Que cago en tu estampa Vale A ver Que te... Que te escucho por todos lados Y me están dando... ¡No! 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 Joder, macho Oye, tío Que es que estoy con falta de un cestito A ver Pero silenciate Que no sé cómo Un momentito Hay un men aquí Hay un señor que está mirando todo Está como mirando las paredes Por todos lados ¿Qué coño? Hostia Que te estamos haciendo una misión De recoger cosas Para venderlas ¿Me oyes? Sí, sí Sí, sí Vale, ya está Ya está Ya está Me he silenciado Mira, mira ya Lee Un momento ¿Qué va a hacer Willbex? Ah Dagger 2 Opus by 8M ¿Dónde 27? Vale, no Acabo de entender Una puta mierda O sea, nada Pues Me pone cosas en inglés A ver, un momentito Esto también lo tengo yo Ah Tengo que recoger Ah Un barril que ya Se ve que lo ha recogido Un barril que ya lo ha recogido Exacto Ah Ok ¿Y dónde está el...? Ah, vale Ahí está el compañero Tenemos que ir a Plunder Valley Que supongo que ya está yendo Este hombre ¿O qué? Plunder Valley Y todos estos cojones Tío He ido como He ido más veces que a mi casa Tío Y eso que todos los días Voy a mi casa Imagínate Ya vives ahí Tío, ya Sí Mira, a ver Plunder Valley Está al Southwest Vale, a ver Que después de Una semana sin jugar Necesito volver a habituarme A esta mierda A ver, sí Pochinki Ah, sí, tío Vamos a Pochinki Mira, mira Cuánta gente está cayendo Tío Madre mía Qué locura Joder Es que siempre lo mismo, tío Oiga, que hay un enemigo ahí ¿Qué dices? Que hay un barco pirata Enfrente, tío No lo ves Hostia, es verdad Me cago en 10 Y tú eras bueno Al Plunder Valley Joder Oye, pero ese barco pirata Es de otros jugadores ¿O qué? Sí, sí, sí Hombre, claro Uuuu Pues... Vamos a por él ¡No, hombre, no! Que no quiero morir Nada más empezar Hijo de puta Es que Mira, igual te lo puedo decir Es que veo un barco enemigo Y me entra Y me entra una taquicardia Y me dan ganas de matar, eh Anda, el proteón Me han invitado Pero no Pero no dispares Hijo de puta ¿Qué haces? Perdón Que ha sido Que ha sido yo Que ha sido yo Tío, pero Nos estamos metiendo En un fregado Malo Malo Sí Malo 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 Sí, tú provea Que como en 5 minutos Estemos en el agua Vas a ver tú Qué risa Hombre, a ver El agua moja Ya está Y punto, tío No pasa nada Oye ¿De dónde se recargan Las putas? Abajo hay un barril Que pone bombas No pone bombas Pero lo verás Pero vale Veo que es de bombas Sí Oye No sé por qué Les estamos atacando Si Creo que acaban de vender Espérate Hombre No lo sé Pero Pero yo creo Yo creo que nos van A joder Acaban de vender Es que si el piloto De este barco No me tocara los huevos Y los dejara construir Oye ¿Nos podemos pirar? Sí Nos piramos Por favor Si conduces tú Conduces Y no No Por sí Si conduces No Yo estoy cargando Todos los cañones Yo no habría ido a pelear Contra este hombre Pero si este hombre Está obsesionado Pues oye Pero no No le sigas disparando Tío Por favor Por favor Que nos estás metiendo En una bulla Vale Ya está Ya está La última La última Hostia tío Él es muy chido Que si Ya veis O sea Tengo los ojos Como rasgados Muy raro Tío Voy a subir a A ver Esperate Que no lo he visto No me he quedado mirándolo A ver Jennifer López No sé Hostia Jennifer López Con barba Y con una cicatriz En el ojo Tío Jennifer López En feo Un poquito Si Jennifer López En sus malos días Exacto Cuando cantaba A México Nada Bueno Y si vamos ahora A lo que tenemos que ir ¿Estamos asustados? Se ve que les da igual Porque ni se han montado En el barco No De hecho Es que creo que No había nadie En el barco O sea Estarían en la isla Lo más seguro Claro Mierda Me equivoco Porque si llegan A estar en el barco Estaríamos muertos Nosotros ahora mismo No hombre Que me tenéis a mí A ver ¿Dónde tenemos que ir? ¿Estamos yendo hacia Dónde tenemos que ir? No Pues de puta madre Tenemos que ir hacia el southest Si este hombre quisiera conducir No hombre No Hacia la derecha No Hacia la izquierda ¿Lo metemos a la cárcel? A ver ¿Tenemos que ir hacia southest? Sí Pues hacia la izquierda Te diste cuenta Te diste cuenta ¿Han metido nuevos bailes? ¿Sí? A ver Un momentito Bueno Han metido Un nuevo Un nuevo movimiento Que es como que te echas a dormir Y ya está ¿Cómo se hacía lo de los Putos bailes? En serio A la flechiza de abajo Ah vale Make friends Wave Cheer Dance Y sleep Oh Que guay Que mal ¿Dónde diablos estás? Estoy en el mástil Por si acaso Vemos a alguien Ah joder Willy Hombre Por favor ¿Tú no ves One Piece? Que Zoro siempre está en el mástil Pues ya está Es que no No veo One Piece Pues muy mal Veo la competencia Bola de drag Bola de drag Lagoon of whispers Esto de Naruto Si si ya One Piece Si si A ver Joder a ver Oye que no se este hombre Que está haciendo Que si nos dejara conducir a nosotros Claro tío Si te pusiste eso Podemos Podemos decirle Suavemente Que se meta a la cárcel Y coge uno de nosotros El mástil Y ya está Pues si también Me cago en la puta Pero este hombre ¿Qué hace? Tío que vamos a encallar Que vamos a encallar Tío A ver Lo hago por The Scenes Venga A coger más de detrás Este hombre es tonto Y en cuanto terminemos De hacer lo que estamos haciendo Lo metemos a la cárcel ¿Vale? ¿Qué es la cárcel? La cárcel literalmente Vale Ahora te explicaré Tío Esto se está llenando de agua Voy con el cubo Espera 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 Es que Me cago en la hostia Voy Pero que no estamos jugando a Minecraft ¿Qué cubo? Coño Para sacar el agua Claro Tú nunca te has pensado ¿Por qué se llama cubo? ¿Cubo? Pues no ¿Por qué se llama cubo? No lo sé Pues no lo sé Porque Es circular A ver Un cubo también puede ser cuadrado No Porque Vale Aquí ya no hay agua No Pero te quiero decir Que Un cubo Como tal Siempre es Esférico Cilíndrico Al pentágono ¿Sabes? No es así ¿Pero qué dices? Yo me entiendo ¿Pero por qué ha bajado este hombre aquí? Si estáis la cuenta que tenemos que ir Pero Es el momento de pillar el timón Es el momento Claro De pillar el timón Hostia, es verdad Dile que Dile que se monte el barco Sí, sí Luego se montará ahora Pero Pero no nos vayamos Sí, sí Le voy a decir push No, thanks no Push 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 A ver Tiene que haber Alguna forma de decirle que suba Ah, él no va a decir que suba el ancla Es solo Es Vamos Universal Ya ha subido, eh ¿Dónde está? ¿Ya ha subido? Vale No sé Yo he subido el ancla Él no sé si ha subido Pues yo creo que no, eh Hostia, espera Yo creo que no Joder No, no ha subido De hecho Está en la isla Pegándose con Los esqueletos Y ahora sí Que está viniendo hacia aquí Vamos Tío Venga Puto inútil Let's go Let's go Perdón No pasa nada Yo te perdono Yo te perdono Yo te perdono No hay problema Vamos Tendrás que seguir todo el reto Cuando te diga Ya está subiendo Vale, ya está subiendo Vale, pues ya puedes Levarle el ancla Amigo My friend My freud 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 Este soberano hijo de puta No me ayuda ni a levantar el ancla Es que este tío es un normal Pobre hombre, tío No, no Como me toque los huevos Lo metemos a la cárcel Pero se le puede meter a la cárcel En plan Sí A bajar una celda Luego Luego si Al mínimo que haga una tontería Lo metemos Vale Vale Tú cuando le das a estar Le das a mi A my crew Y en my crew My crew Voted lock in the brick Oh, oh, oh Que inglés más perfecto Por Dios Hostia No, no habrá sido a Houston, ¿no? No, fui a Texas Vale Oye, que Vale, tú ahora sigue todo recto Todo right No right Hacia sureste, ¿no? Sí Joder, ¿eh? No sé, la es el mejor Ya, ya, ya Usted me dirá Si yo voy bien Off course Off course Vale Es malísimo Lo de Lo de Me acuerdo que me pasaste un día Lo de Horce Luis Horce Luis Ciervo Ciervo Hostia, lo de Ciervo Ya ves Lo de ¿Qué le ciervo? Tío, has visto los nuevos memes de El Omnitrix De Ben 10 No, tío Tienes que tener Instagram Para ver memes, tío Pero ya los veo en Twitter No pasa nada No, pero es que Instagram son directos ya Ah, vale Instagram Es que se ha puesto de moda Yo qué sé Es que tiene sentido Nadie lo entiende ¿Por qué? Que dice Ah, wey Llevas el Omnitrix ¿Qué cojones? Porque sí, ¿eh? Hay un millón de un perro Que lo lleva Le da así el Omnitrix Y el perro se convierte En un hombre vestido de perro Hostia, tío Son muy random Hostia Judith Te voy un poco a la derecha Ah, vale ¿Has visto los últimos episodios De The Walking Dead, amigo? El último no lo he visto ¿Me has visto el puto último episodio? Vas a flipar He visto el de mi amigo Carl Sí, o sea Eso es una mierda, realmente Así que Sí, pero joder A mí me parece una puta basura De inicio de temporada Para que mentir Eso tiene que haber sido El último capítulo de la Exacto Tendría que haber sido El último de la De la primera mitad Primera parte, coño Sí Pero te digo yo Que el segundo episodio Te lo vas a gozar Te lo aseguro, chaval Espero En el segundo episodio Pasan cosas Que te van a dejar Con el culo roto, tío Y el final Cuando veas el final del episodio Quiero tu puta reacción Por Whatsapp Así de claro Porque Vale No sé si lo veré hoy o mañana Pero a la derecha En la isla de esa grande Que hay en la derecha Ah, ¿es esta ya? Vale Es esta isla, ¿no? Hostia, que se me ha bugado el juego Y he visto el marco abajo del agua Cuando Carl se pega un tiro Se oye el tiro Eso Sí, eso Eso sí que es Buah Esta isla Y, tío A Mishon no pide que le haya dicho Eres mi mejor amiga Eres mi mejor madre Porque su madre hay un brazo Ya ves, tío Mishon es la verdadera madre de Carl, tío No veo nada con la vela, eh No veo absolutamente nada con la vela Tú fíate de mí Vale, yo voy todo recto, eh O sea Sí, pero giro un poco Giro un pelín hacia la derecha Para que pongamos el barco tan bien Vale Gira, gira No veo nada, no veo nada, eh Ahora gira todo lo que puedas En plan, fuerte A la derecha Sí Muchísimo, eh Sí, 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 sí Estoy girando a tope Madre mía Nos seremos los mejores piratas De The Sea of Thieves, amigo De la comarca De la... Vale, aquí hemos venido a... A... En teoría a vender No, aquí hemos venido a... A... A encontrar los equipos escondidos maravillosos Que están escondidos En no sé qué significa gliding Hostia, vamos a tener que... De recurrir a... ¿Plunder Valley? ¿Es esto? Sí Sí Vale Pues... ¿Al agua, no? ¿O qué? Efectivamente Pues let's go Ah, recurrido al cañón Claro que sí Vía fácil Hostia, creo que he matado una hora, tío Antes de ir a otro parquete Pero un cerdo Has encontrado un cerdo en una isla, tío What the fuck Sí, pero no... No he podido matarlo ni nada A ver, aquí el arma se sacaba con la I Vale, ya está Hostia, mira Ya he encontrado un barril de estos explosivos Lo voy a dejar ahí arriba Vale Y cuando eso... Lo vendemos Porque creo que tenemos que vender esto Tío, me da muy poca confianza el tío este Porque se ha quedado el barco Oye, pues como se va yo me voy a cagar en su puta madre, tío Lo metemos a la cárcel y ya verás Sí, 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 sí No, si se va O sea, como se va yo entonces sí que... Sí que le jodemos, tío Y lo bueno es que cuando lo ves abajo O sea... ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Oh, qué mono! ¡Oh, oh, lo quiero! ¿Que es un cerdo? ¡Sí! ¡Quiero adoptarlo! ¡Qué mono! Tiene que haber alguna forma de poder quedarse... ¡Iba, iba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Oh, qué cucada! ¡Es súper mono! Mira qué majo ¡Hostia, lo quiero! ¿Te imaginas tenerlo correteando por el barco? Yo quiero esa mierda, por favor En teoría sí, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, da igual Ya más adelante Vamos a centrarnos en lo... Pero, pero, ¿qué hace? Pero es que se mete dentro del agua, tío Pobrecito Es el gato que caminaba debajo del agua Es Dios ¿Qué significa? Ah, find the colossal bird Hay que buscar un pájaro colosal Donde la luz escondida A ver, a ver, esperate un momento Find the colossal bird, shrine Sí Yo estoy en cuenta Ya sé dónde Bueno, no sé dónde, pero voy a ver, imagín Te estoy costando hacerlo por ahí ¡Ah, míralo, míralo! Pero si está aquí, tío Está dentro de la cueva ¡Qué grande! Hostia, esta cueva me atemoriza Hostia, esto es un poco laberíntico, ¿no? Hostia, no veo nada Busca el camino en la semana ¡Uh, aquí hay una cascada! ¡Qué guapo, tío! No, no, si el diseño de Arcesa es una sacada Está muy guay, pero no tiene salida esto Vamos Esqueletos Los oigo, pero no sé dónde están Ahí, delante Hostia, este que lleva Parecía que llevaba un arma o algo Ahora llevan plátanos, tío, para curarse ¿Qué cojones? ¿Está el cerdo aquí? Es el cerdo de compañía Mr. Oink A ver, vamos a leer las parábolas Las estas A ver Es que pone Que encontremos Un pájaro Colosal Shrine Shrine es brillar, ¿no? No, no, Shrine no Brillar es shine Shrine no sé qué es Little light Little light Leaks Es como escondido Como 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 una filtración de luz O algo así Sí, sí Pero no sé dónde Pero, claro Es que no nos pone Nada en ningún mapa, tío No nos pone ningún objetivo Un espléndido cuento Pero estamos en la isla correcta, ¿no? Eso sí Sí, sí Es que ahora Ahora vas a descubrir La verdad sobre la vida, tío Vale Vale, ven aquí Ven aquí, Carlos Ven por este sendero Mira allá arriba ¿Qué es eso, tío? Es un pájaro enorme Hola, chaval Es verdad Esa roca Esa roca Es un pájaro gigante, tío ¿Qué me estás sentando? Y debajo de esto Está la cascada Ah, coño Hostia, pues tenemos que subir al... Entonces, claro Yo creo que tenemos que subir ahí arriba Y he subido por aquí Que es donde está el compañero Está técnico a coger munición y... Y bananas Tío, hay cerdos de todos los colores, macho Hostia Hay un cerdo que está a punto de hacer el codo del águila, tío ¡Qué fuerte! A cómo va a hacer una captura Vale, estoy en la cabeza del pájaro Pero aquí no hay nada No hay nada, ¿eh? No, no Supongo que sea en el lomo Es decir, por toda esta zona ¿Quién coño construyó esa puta cabeza, tío? No sé, tío Yo qué sé Ah, coño Pues si pasan tres por aquí No me he dado cuenta Y de hecho No he visto ni el pájaro que había aquí Está lleno de pájaros, tío Que sí, que sí O sea... Justo en la cabeza Pues date la vuelta y voy hacia... Sí, sí, estoy aquí Vale, es posible que se tenga que hacer algo con este pajarico de mierda Vamos a tocarle A ver Tú toca otro ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué raro, tío! ¿What the fuck? ¿Se nos habrá actualizado? Sí, seguro Sí Eh... Encuentra la piedra guardián Bueno, encuentra el guardián de piedra, realmente Eh... Del paso del cañón Ah, pues mira, sí El guardián es el pájaro que estábamos viendo desde el principio Vale Y hay que leer el mapa mirándolo ¡Qué guapo, tío! Joder, qué satisfactorio es Ya ves Vale Aquí Encuentra el guardián de piedra, vale Es este, está claro Sí Perfecto, tío ¡Qué bueno! Joder Vale, se está desbloqueando la última parte Eh... Camina hacia la mariposa pintada en el paso del cañón Den honnestuel Eight pieces Eh... 8 pasos Hostia, he escuchado un tiro, eh Sí Hacia la mariposa pintada ¿Y dónde está eso? A ver, yo creo que está aquí Por aquí Vamos a probar Esto es un cañón Sí, es verdad Esto es un cañón Ciertamente Lo que pasa es que eso no se ha hecho de noche A ver si Vemos algo A ver, aquí tenemos una... ¿Mmm? Que haces una cama y nos ponemos a dormir Sí, como en Minecraft, ¿no? No, en serio ¿Aquí se puede dormir en este juego? ¿O no? No, creo que es en paro Joder, me he metido aquí Pero no sé por qué, la verdad No sé Estamos buscando una mariposa Nah A ver Vamos a seguir por... Vamos a seguir por el cañón Anda Vamos a ver si... Hacia la mariposa Puta ¿What? Ah, ya he encontrado ¿Sí? ¿Dónde, tío? Sí Aquí ¡Hola! Vale, 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 vale Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Ocho pasos al... Al north Hacia el oeste A ver, brújula, pues Uy Vaya, me he equivocado Ocho pasos hacia el... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Joder Pues tiene que ser algo aquí, ¿o qué? No No, pero es que... Hacia el norte Y luego hacia el noroeste, ¿sabes? Sí 1, 2, 3 Que son 8, ¿verdad? A ver Y luego hacia el noreste... Hacia el noreste, ¿cuántos? Ah... No, dice You're well, Ernest Price Lies Mentiras, no sé qué A ver, yo defiendo A ver Lo que dice es que si damos 8 pasos Hacia el noroeste Ehm... Conseguiremos el tesoro Que está enterrado Ya está, joder, putos esqueletos A ver, me cago en ese puto... Tía, ese tío me ha calentado, ¿eh? Te vuelves loco, tío Sí, sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me cago en su puta madre El tío que escondió este cofre ¿Qué coño me ha pasado en la mente? Hijo de puta me ha parido, cabrón No me lo puedo creer ¿Qué dices? ¡Cago en los esqueletos! ¡Hostia, cuántos hay, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, esto que es un musou ahora! ¡Sí, a ver! ¡Hostia! ¡Coño, que me matan! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Joder, qué puntería la mía! ¡Hijo puta! Vale, ya está ¡Oh, el cofre! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Es que lo estamos haciendo mal, tío! ¡Lee lo que pone! ¡Lee lo... Bueno, ya lo puedes leerlo! Estábamos yendo... Estábamos yendo hacia... Estábamos yendo hacia el noreste Y era hacia el noroeste, tío ¡Hostia, somos lo más tontísimos de la vida! ¡Uy, vaya! Vale, ya está ¡Oh! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Tenemos el puto cofre! Esto... Mira, escucha, escucha Suena lleno, ¿eh? Suena como que... Como que pesa mucho, ¿no? Esto... Tiene que valer por lo menos... Ocho millones de... Ocho millones de rublos, tío Eh, más vale que sea caro, ¿eh? Porque nos hemos roto el cerebro Sí, sí, no Te voy a confesar... Te voy a confesar una cosa He revisado varias veces Si estábamos mirando Northwest o Northest Y ninguna... ¡Me he dado cuenta! ¡Hostia, tontísimos, eh! ¡Tontísimos, tío! ¡Hostia! Joder, ¿y por qué estamos yendo hacia arriba? Es que... A ver... Oye, ¿nuestro barco? Claro, esa es la gran pregunta ¿Dónde está nuestro barco? No sé, llámalo y que te diga dónde está ¡BARCO! No me contesta, tío Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ah, coño Ah, y el cañón que sonaba era este Seguramente ¿Y por qué estaba tan arriba? Digo, ¿qué sé? Es que los esqueletos disparan, tío Eh, me cago en los putos esqueletos de mierda Oye, espero que aparte de esqueletos y piratas Haya más cosas que matar En plan humanoides, quiero decir Ya Oye, se nos ha unido otro, tío ¿Otro men? Ah, pero se ha vuelto a salir Vale, nada, ya está Ah, genial Le manda un WhatsApp a Ivana A ver si me ama o no Eh, nuestro barco es este, ¿no? Sí, sí O sea, no, a ver Y a lo mejor puede atracar otro barco, tío En la isla Sí, pero como hay tantísimo barco A ver, dejo el rublo este donde solemos dejar las tinelas Un momentito que me acaba de hablar un amigo ¡Charo! ¿Una barracha o qué es, Tannit? Pues ahora matéis este visión al choque este de pirates Que te vas a decir en uns colegues Y lo que digas, tío Si vols que isken Después de sopar o algo Medius Después de sopar es ordenado, ¿no? Sí Hostia, puto, puto catalán raro Es valenciano, tío Catalan... Ahora el valenciano se llama catalán raro Fan, tío Puto catalán del sur Vale Tengo un colega valenciano que le sabe mal que es la No, a mí me da igual, tío Yo me lo tomo todo a risas No pasa nada Soy un coñes, tío ¿North-west? Pues no vamos a North-west Me voy a sacar a judío como para no, ¿sabes? Ah, ¿has levado la ancla ya? No, no A ver, desgracia humana Pues yo tiro hacia izquierda mogollón Ya, 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 ya estoy Ya estoy, ya estoy Ya, ya, ya Coge el barril, coge el barril Que hemos tenido un barril también No llego Vale Eso hay que venderlo también Vale, vale, no lo sabía Vale, a ver Subió tantas veces a nivel 6, 7, 10 En este juego, que si el nivel Se mantendría en la beta, ya tendría nivel Ya ves, tío Vale, esto hay que confirmarlo En qué mesa En el camatorre Ah, vale Vale, pues ¿Se pueden confirmar los tres? O sea, ¿se pueden poner los tres? No creo que no Ah, vale ¿Cuál te gusta más? El otro que ha habido El otro es No sé, tío Me da igual Vale ¡Hala pues! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¿El Iván que te ha contestado? No Si el cabrón Es que estoy seguro que ha visto Que le ha llegado el mensaje Que ha dicho Que les jodan a este blanco A ver No A ver, ahora hay que buscar La isle Hostia, creo que el otro El del barril Creo que tiene fecha de caducidad Creo Que bueno Sí, sí Estoy hablando con el colega Un momentito Vale, vamos ¿Qué tiene fecha de caducidad? ¿Qué eso qué significa? Que Que supongo que es un Que con el tiempo se Vale Joder, esta isla es Fácil de encontrar Pero es tan chiquitita ¡Uy! Vamos a intentar Venderlo rápido Y ir a por estos tíos Que creo que han atracado En una isla, eh Ah, pues Hostia, ¿qué coño es eso? ¿Hay una calavera? ¿Enorme? Si, lo que te he Te lo he dicho antes, tío ¿Ah, sí? Pero hace rato te he dicho Mira, hacia la izquierda Hay una calavera ¿Pero eso qué es, tío? ¿Es una nube En forma de calavera? Sí, tío Si, tío, no tengo ni puta idea En plan, ¿qué representa? Además, se enciende, eh Sí, sí, además Joder, qué miedo, ¿no? Madre mía Me gustaría ir a ver lo que hay Nada, nada Mejor vamos a enfrentarnos A esos tíos Luego ya Oh, bueno No está mal Vale, esto no se vende aquí, eh Joder, pues ya en el bar O algo así Mira, a ver Vamos a probar con todos O sea Me tenía que poner X, ¿no? En plan Para venderlo Tendría que ponerte sell Vale, vale Sell o vender O algo así, a ver Talk to Wendy Pero sin hablar, ¿no? En plan Sin hablar con nadie Directamente Sin hablar, claro Vale Talk Nada, tío Esto hablar no sé de qué se vio Ah, me pone a hablar con todos O sea, a nadie me pone Nada de vender A ver, en teoría Estamos en el santuario seguro A ver Sí, sí, sí Casi doble con el tío este Con el... Con todos Con todos Con todos Espera, me falta Falta uno aquí Ah, no Pero esto está cerrado Y hay otro aquí en el puerto O sea, el del puerto seguro Sí Ya está Hostia ¿Qué? ¡Hola! Y hemos querido pasar del otro Madre mía ¿Qué dices? Qué salvaje, tío Acabo de escuchar un cañonazo Vamos, vamos ¿Ese es nuestro barco? ¿Qué barco? ¿Cuál? Sí 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 Pues ahora vamos a tener que estar más atentitos Más atentos a las botellitas ¿Más atentos a...? Ah, las botellas Sí Coño Te digo Nos acaban de dar Casi No sé cuándo ¿Cuánto teníamos antes? 500 500, hostia Pues nos han dado 500 Chaval A ver, los tíos estos A ver, voy a subir al mástil Ves levando el ancla Ah, sí Están ahí enfrente Están ahí justo enfrente De hecho Vamos a apagar las nuestras Para que no nos vean bien Vale Voy moviendo el ancla, eh A ver, ¿dónde están? Enfrente ¿Es aquello? ¿De ahí enfrente? Sí Aquellas luces Hostia, llaves Pero teniendo cuenta que ellos van a ser cuatro, eh Sí Ese es el Ese creo yo que es el problema Que nos van a ganar por ser cuatro Ahora, si nos coordinamos bien No tenemos que tener un problema ¿Cómo? Que si nos coordinamos bien Ya Y además tiene pinta de que han parado Madre mía El viento está a nuestro favor A ver, voy a cargar todos los cañones, ¿vale? Que si hay que meterse en bulla Recuerda, cuando vayas a disparar cañones Tengo un cañón ya equipado en el personaje Para recargar directamente Una bala de cañón equipada Sí, sí, sí Creo que nos han disparado ¿Sí? ¿Qué dices? Creo que sí Hostia, están enfrente, eh Ya ¿Soy yo o hay otro barco? ¿Mmm? Hostia, hay otro barco Sí, 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 sí ¿Qué vas a pasar? ¿Por su izquierda o qué? Sí, sí, sí Vale Prepárate, eh Sí, sí ¿Le disparo o qué? Madre mía, no me fío Sí, sí, sí Dale, dale No Mierda, pues a por el de izquierda A por el barco que no vamos a tener a la izquierda Vale, vale, vale ¿Vamos a ir a por todos? Nos vamos a meter en bulla, eh Nos vamos a meter en una buena ¿Eso es un barquito pequeño? Sí Toma la cabal ¿Qué has hecho, puto loco? Le metí una hostia que ha flipado A derecha, derecha, derecha Gira, 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 gira Hacia la derecha Para tenerlos a tiro Hostia, sí que le cuesta, sí Joder Es que con tanta Si esperamos más Uno puede ya estar con las velas Incluso echando el ancla, eh Porque el de arrape Madre mía, ¿a dónde he disparado? A tomar por el culo Uy, pues casi le doy, eh Ese barco está inquieto, tío Grande ¿No están o qué coño le pasa? O sea, pero la hostia que le da un prepate, eh Me viene a cargar Mierda Gira hacia la izquierda Gira hacia la izquierda Gira hacia la izquierda Que carga, que carga, que carga Contra nosotros Prepate Dale, 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 dale Buenísima Bien, bien, bien Vale Es que joder, el viento, tío Uff Si vuelves a girar hacia la derecha Puedo volver a darles Sí, sí, sí Estoy moviendo Prepárate, eh Sí, sí Se está hundiendo el barco grande ¿Qué dices? No Está hundido No, muy mal Vamos a quedar sin munición De puto viento Espera, espera No dispares todavía Siempre dispara cuando tenga seguro Porque si no Tienes que girar hacia la derecha un poco Que creo que están volviendo Sí, sí Espérate Voy a mover las velas un poco, eh ¿Estás moviendo las velas? Están volviendo, eh Están aquí, están aquí, están aquí Derecha Derecha a tope Espera No, izquierda, perdona ¡Qué mierda! No le he dado Tiro Uf, no nos ha dado No nos ha dado, ¿no? No me creo que no nos haya dado, tío Oye Estaría bien que pusiesen música de batalla, tío Cuando te estás atendiendo un barco Cuando les das buena, eh ¿Eh? Cuando les das una música Ah, vale Tiro Tío, ya que estás ahí Mueve las velas Para que nos movamos más rápido Oye Creo que no nos quedan balas de cañón, eh ¿Qué? No, no, sí ¿Abajo? Vale, sí, sí, sí Nos quedan balas, sí ¿Qué mueve las velas, dices? A ver, ahora no Ahora no Ahora están a nuestro favor Vale, vale A ver, vamos a hacer ello Tienes que girar a izquierda Izquierda A tope Vale Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda No, los veo Vale Nos comemos o se nos comen Pero da igual Porque somos más grandes Prepárate, prepárate, eh Sí, sí, sí Dos Tres Los tiene ya ¡Uh! Venga, venga Pero ¿por qué no nos están disparando? No tengo ni idea No lo habrás visto venir Preparar las velas para girar Bueno, espera Hostia, a ver A ver, a ver No, este tiro ha sido Un mal gasto suministro Sí Joder, las velas, tío Claro, es que Tendríamos que hacer cuatro Para que controlasen las velas Dos más Claro Vale, vuelve a girar a la derecha A izquierda, perdón Izquierda Mueve las velas No, no, no puedo No puedo Estoy con el cañón ¡Oh, mierda! Cuidado, eh Sí, no Quiero Creo que nos van vestir, eh Sí Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Lo tengo Disparar Está en la parte de abajo del barco Dale, dale, dale No ¡Aaah! Hostia, cuesta, eh Pero si no nos dispara No nos está disparando, ¿no? No sé por qué ¿Qué le pasa a ese tío? No lo entiendo Lo que... Oye, a lo mejor Ha dejado el timón Y se ha tirado al agua Hostia, sí, míralo Si de hecho está viniendo Yo que lo he visto, eh ¿Ah, sí? Yo que lo he visto nadar por ahí ¡Míralo! Míralo, está ahí Es una sirena Es decir Si una sirena significa Que el tío se ha tirado al agua Y tiene el barco Gilando todo el rato Me lo voy a comer en el barco, eh Voy a tragármelo O sea, lo vas a embestir Vale, vale Sí A ver, ponte los cañones Si acaso Si no puedo embestirlo Para que le des una hostia Yo creo que no va a hacer falta De frente Tía, cara a cara, eh Dios Bien Lo voy a... Me voy a montar en su barco, eh Vale Te he ido yo el timón, pues Sí Mierda, he entrado sin munición ¡Hostia, tío! ¿Pero está ahí el tío? Sí, 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 sí Ah, y son varios, ¿no? ¿O qué? No No, soy uno Ah, tío Lo he dejado medio muerto, eh Pero cuidado, eh Igual va por ti ¿Pero te ha matado? Yo creo que no te guía de nada Sí Vale Es que he ido sin munición ¿Ahora dónde apareces, Carlos? En... En un barco Tú tranquilo, apareces en el barco Ah, vale Hostia, puta Que volcamos Me cago en la leche Pues entonces sí que había gente en el barco Creía que estaba vacío Sí Pero igual el otro se había tirado al agua A coger las cosas del otro barco Lo tienes a la vista ¿What? ¿Qué le ha pasado al barco? ¿A cuál? ¿Al nuestro? ¿No puedo tomar el timón? No jodas, tío No lo has... He parado Mierda ¿En serio? Hasta luego Ahí va, tío Le hemos cagado mucho ¿Pero qué nos habían dado? ¿Nos habían dado, tío? No En la hostia que nos hemos dado Ah, coño Claro Hostia, hostia Hostia Estoy en el agua Pero no puedo nadar Estoy andando, coño Mierda ¿Qué coño pasa? Bueno, pues... ¡Barco hundido! ¡Adiós! Somos los más profesionales, eh No, tío Ah, ¿estás dentro del barco? Sí, porque se me ha bugueado Y estoy como andando Ah, ya está Desaparecido, desaparecido El barco Ya está Tira para arriba Joder, que me agobio Hostia, una sirena Detrás de ti va un tiburón ¿Qué dices? Hostia, es verdad Hay tiburones What the fuck Oye, ¿qué te iba a decir? Tenemos que ir a alguna isla, ¿no? Y esas cosas No, no Tienes que ir con la sirena ¿Cómo? Ah, con la sirena Habla con la sirena Sí Eh, me están rodeando tiburones Estoy muerto Voy a morir muy fuerte Escurve Escurve y isla He muerto Estamos en El territorio peligroso Ah, pues mira Ya vas a ver Vas a ver Vas a ver qué es morir Está guay ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? Ferry of the Damned, tío Qué guapo, ¿no? Lo tengo que decir para él Estoy en un barco fantasma, tío Qué pasada, joder Eh, hay otro tío aquí conmigo Jani W Igual ese tío era El de otro lado ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esperad Luego se abrirán unas puertas Sí, vale Qué chulo, tío Siguimos la calavera Y vamos hacia la calavera Vale, ha aparecido en una isla muy rara Cuando parezca Es que creo que sea un evento o algo así No sé dónde estoy, eh Te lo juro Tengo un barco aquí Ah, vale, vale Estás ahí Y si matas a alguien que está haciendo un contrato ¿Te puedes quedar con su contrato? Sí, ¿no? No, pero si tiene cosas así Claro, por eso Imagínate que Va cargado con dos cofres de contrato ¿Te los puedes quedar? Te los quedas Vale, vale Vamos a hacer la calavera, pues Lo roba así Pero es que ahora la calavera no sé dónde está Está delante nuestro ¿Eh? Justo delante nuestro Así Claro, hacia dónde está el barco No, pues es un ator Mírala Hacia dónde está mirando el barco SW Sí, sí, sí Qué cosa más rara, tío Mira, que A ver, hacia dónde sopla el viento Que veo que estamos yendo muy lentos What the fuck ¿Qué? ¿Qué coño? Hostia, un arrecife, tío ¿Qué dices? Un arrecife Sí, 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 sí Acabamos de pasar por encima de un puto arrecife Hostia, chaval Voy Voy sacando agua, ¿eh? Hemos pasado demasiado cerca de esa isla ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Pues que un puto relámpago nos acaba de partir Nos acaba de partir medio barco, tío Pero literalmente, ¿eh? Es que se ha roto todo abajo Y estoy muy de muerto, ¿eh? Por cierto ¿Te has hecho un relámpago seguro? Que sí, que sí, que sí, que sí Que un relámpago lo acaba de partir todo Pero qué tipo de relámpago ha sido ese, tío No lo sé Pero yo lo he visto O sea, he visto como caían la cubierta superior, tío Hostia, que nos vamos a comer el pedo Justo, espérate Vamos a parar el barco Vamos a echarle la enclanda Oh, ya Madre mía Hostia, qué locura, tío De verdad Joder Tío, pero es que abajo se ha roto Se ha ido Toda la pared entera Que sí, que sí, que sí Que mira, además Mira arriba, tío Mira en la cubierta media Ha hecho un par de agujeros, tío En la pared también Pues deberíamos taparlos, ¿eh? Sí Uno ya está tapado, ¿no? ¿Con una madera es suficiente? ¿O hay que poner más de una? Con una, con una Hostia, tío Está empezando a llover Me cago en todo ya Oye, ¿y la calavera? La calavera está a la derecha Ve subiendo el timón Que yo voy a girar un poco el barco Para que no... Hostia Subo al ancla Sí, no es... A ver Pero esa calavera ¿Dónde coño está, tío? Está en el límite del mapa, ¿eh? En el puto límite, tío A ver, tío Algo será, tío Sí, tío Aparece y desaparece Oye, nos han puesto Una música un poco rara, ¿no? ¿Qué voy a decir de la música? ¿Qué es esto? Me estoy acojonando ¡Esojonando! ¡Eh! ¡Hay algo en el agua! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Hay algo en el agua? ¿En serio? ¿Barriles? ¿Hay barriles en el agua, tío? ¿A nuestra izquierda? Sí, pero... Joder, me has estado, ¿eh? Pensaba que decías que había borrado... ¡No, no, no! Tranquilo Oye, esta música, ¿qué coño es? Me estoy... Creo que hemos llegado a algo, ¿eh? Creo que es aquí ¿Qué es esto? Es una isla Creo que es aquí, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Hostia puta! Gira, gira a la izquierda un poco ¡Nos están disparando! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Carlos, nos disparan! Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¡Kill Howl! ¿Por qué? ¡Hostias! Cárgate la munición Cárgate la munición Abajo, abajo ¡Ya, ya, 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 ya! Cárgate de munición Que vamos a aparcar aquí Es aquí, ¿eh? Que sí, que sí Pero que es un boss esto o algo Creo que hay mucha gente aquí Vale, ¿eh? Pero que... Vale, nos están disparando desde las torres ¡Buenísimo! Dale, dale, dale ¡Hom, lo han mandado a mí! He hecho el ancla He hecho el ancla, tío ¿Qué? ¿Vas a echar el ancla? ¿Hay un barco? Que sí, que sí Pero ¿cómo vas a echar el ancla? No echas el ancla, tío Toma el timón, endereza Estoy en el timón, estoy en el timón Pero que digo que... ¡Hostia! Estamos casi inundados, tío Estamos jodidísimos, ¿eh? Ayúdame con las velas No, tengo que reparar Vale, vale, repara, repara Ya, tío, la música está No, necesitamos ser cuatro, ¿eh? Para hacer esto Venga, venga, venga Pero ya que estamos Vamos a intentar hacer algo Hostia, estoy en la cubierta inferior Y esto está inundado, tío Es en la isla, ¿eh? O sea Sea lo que sea que haya que hacer Es en la isla Estoy sacando agua Vale, en cuanto puedas Sí, sí, pero es que no sabes tú El agua que queda aún ahí abajo Vale, ya está La consigo vaciar toda Vale Sí que nos podemos ir Vamos de frente ¡Échala, échala, échala! ¡Hostia, voy! ¡Ancla, ancla, ancla! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! A ver, voy a intentar no estampar Venga, 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 bajito Ya está, ya está, ya está, ya está Madre mía Voy a recargar, ¿eh? Tío, nos están follando, ¿eh? ¿Por qué hemos parado aquí? Nos van a hundir Pero que da igual Vamos a joderle Vamos a matarlos a ellos Es lo que quiero decir Sí, 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 sí O sea, que abandonamos el barco Sí Si abandonamos el barco dejarán de dispararnos, supongo Vale, yo estoy abajo ya Espérate, estoy reparando el barco, así que Mientras tanto ¡Hostia, que hay un jugador! ¿Dónde? Aquí, en nuestro barco ¿Qué dices, tío? Me han matado de un tiro Oye Escóndete, escóndete en la isla Te lo has cargado tú ¿A quién? No Hostia, pues estoy con él ahora mismo Oye, esto está lleno de esqueletos Por todas partes Me van a matar Me matan No, no, no Me matan Me matan Me han matado No No puedo hacer nada Sí, me han matado Vale, es una isla llena de esqueletos, tío Hostia, nos hemos quedado sin barco, eh Sí, ya, ya lo sé Pero da igual, porque yo no he aparecido en En la isla Vale Vale, es Es Ya sabemos lo que es la calavera Es una isla de Como si fuese un jefe final Es un fuerte Sí Joder, otro jugador sigue aquí Hostia, están disparándoles ¿A ellos o A quién? Joder Vale, pues nada Ya ¿Te vas ya? O Sí Vale, vale Pues ya digo Intentaré coger a más gente Para esta noche A ver si conseguimos cuatro, ¿vale? Es que si estamos cuatro Sería la hostia Claro, tío, por eso Venga, tío Chao Venga, tío, por eso Venga, tío Gracias por ver el video